Buenas noches, bueno, como les contábamos hace minutos, la Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la recusación presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama contra el juez Richard Concepción Carguancho en lo que se refiere al caso Cócteles, es decir, Concepción Carguancho ya no seguirá como juez de investigación preparatoria para este caso, que entre otros, pues, en fin, tiene muchas ramificaciones. Se habla mucho de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, pero hay que recordar que ya el Poder Judicial, la Sala de la Corte Suprema correspondiente había confirmado esa resolución, esa prisión preventiva, así que esto en realidad, pues, no cambiaría en lo inmediato ese tema, ¿no?, que tiene, pues, una vía por el lado del Tribunal Constitucional, entendemos, por las apelaciones que se vayan presentando, pero sí, como les digo, saca a Concepción Carguancho del caso Cócteles, lo que sin duda, pues, es una buena noticia para Fuerza Popular. No sé si nuestro primer invitado de esta noche, el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, lo considere también una buena noticia. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal, Enrique? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece esta decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional? A mí me parece un escándalo, una noticia nefasta, un retroceso en la lucha contra la corrupción y en esos retrocesos el pueblo se ha servido a comportar y los grupos democráticos también y han contraatacado para revertir este tipo de resoluciones. No es posible, Enrique, que un prófudo a la justicia, a través de su defensa, un acusado de ser delincuente de cuello y colbata, como el señor Jaime Yoshiyama, consiga tumbarse a un juez. O sea que los delincuentes o los acusados de delincuentes ahora tienen más razón que la defensa del Estado. Es decir, desde su prisión dorada en Estados Unidos, el señor Yoshiyama, que decía que está enfermo, que han salido ahí. Bueno, prisión dorada, no, porque está libre él. Sí, pues, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera recluido en el... Su auxilio, Dorado, si se quiere. Su exilio, exilio. El señor haga y deshaga en el Poder Judicial. Una vergüenza esa resolución. El argumento en general es que se vulneró el principio de imparcialidad al momento que expresa que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que se vio frustrada, como sabemos, por parte del señor Chávarri, significaba un golpe a la institucionalidad. Eso dijo Concepción Carguancho. Entonces, para la sala, él viola el principio de imparcialidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, al final fue el propio Chávarri el que repuso a Vela y a Domingo Pérez. Así es. O sea, eso se ha quedado, pues, esa materia ha sido excluida por los mismos hechos porque lo repusieron y le daban razón a Carguancho. Es decir, si le está diciendo que retirar a Domingo Pérez y a Vela es un atentado y el mismo Chávarri repone a esos fiscales, el juez Carguancho tenía razón. Y en consecuencia, de alguna manera, el propio Chávarri cae, ¿no? Así es. Porque los fiscales supremos incluso le retiran el apoyo, no solamente le retiran el poder político o el apoyo político que tenía Chávarri. Pero por la opinión de un juez y por estar defendiendo este esfuerzo que está haciéndose para erradicar la corrupción en el país, ¿lo vas a sacar a un juez? Ahora, desde la... Por una irregularidad, pues, en una investigación que ha valorado irregularmente una prueba o que ha violado un artículo del Código Procesal Penal, qué sé yo, pero por una opinión, a mí me parece una locura. Por eso es una resolución muy sospechosa que creo que el órgano de control interno del Poder Judicial debería haber, el presidente del Poder Judicial, el novísimo presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, debería haber, si es que en algo va a demostrar que se está cambiando la situación del Poder Judicial. Esta sala de apelaciones está presidida por el señor César Sawanay. Efectivamente, ¿cuáles pueden ser los efectos de una resolución como esta? Porque, claro, desde la perspectiva de la defensa de Yoshiyama y, por ende, de la estrategia de Fuerza Popular, Concepción Carguancho, pues, es un juez canero, es un juez que manda a la cárcel sin ningún sustento jurídico. Y desde otro lado, como usted dice, la población se ha manifestado cada vez que se ha querido de alguna manera desarmar a este equipo. ¿Qué consecuencia puede tener ahora? La consecuencia es que pongan un títere, pues, en el juzgado, que proteja, siga protegiendo a los corruptos porque no te quepa ninguna deuda que los corruptos también tienen poder y se están moviendo para defenderse, pues, para que salgan resoluciones a favor de ellos y todo lo demás. Esta es una lucha entre los corruptos y el país, ¿no es cierto? Y, lamentablemente, este tipo de resoluciones nos hacen retroceder y quitan la confianza en las instituciones, en este caso, el Poder Judicial. Entonces, yo creo que lo que se puede venir es poner a un títere que no le pasa nada, que no encarcea a los corruptos. Los corruptos deben estar en la cárcel, Enrique. No es que Carguancho sea un juez carcelero, sino que ha tenido la valentía, el corredor de poner las cosas en su sitio. Entonces, el Perú necesita eso. No tembleques, mafiosos, corruptos en las instancias judiciales para permitir los delitos que se están cometiendo. Usted dice que el señor Lecaro se pronuncie, pero, claro, el señor Lecaro, entre otras cosas, señaló, ni bien fue electo presidente del Poder Judicial, que no veía problema en los audios de Chávarri. Debe estarse arrepintiendo de esas declaraciones. Bueno, claro. Parece, pues, declaraciones totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero ahora tiene que cumplir una tarea como presidente del Poder Judicial. Y si lo están sacando a un juez por la opinión que ha dado, por una declaración, por defender la institucionalidad, por defender el buen trabajo de fiscales y lo votan, a mí me parece ya es un escándalo. Y creo que la ciudadanía se tiene que movilizar. Como se movilizaron a defender al fiscal Domingo Pérez y a Vela, tiene que la ciudadanía movilizarse también para defender el trabajo que ha hecho Carguancho. No podemos permitir que los corruptos salgan con su gusto. Y yo creo que sería bueno que a estos jueces de la sala de apelaciones se les pueda abrir un proceso de investigación, porque ya es la segunda vez que dan resoluciones muy sospechosas, que no corresponden a derecho y no corresponden a defender los intereses del país. Vela ha anunciado, bueno, que va a apelar esta... Sí, es lo mínimo que pueda hacer. El procurador también que defiende los intereses del país. Todos deben impugnar. Es una resolución bien jalada de los pelos. Que por qué dijo, que por qué no dijo. O sea, no puede opinar un juez. Y con una opinión que era certera y que le daba la razón. No, eventualmente, bueno, el curso de los hechos le habría dado la razón, en todo caso. La reconfiguración del poder en el Congreso con esta nueva salida de congresistas fujimoristas, con la renuncia de Daniel Salaverri, con la admisión de las acusaciones constitucionales, al menos cuatro de ellas, ¿no? El señor Segura, pues parece que se ha apurado un poco más, porque estaban admitiendo acusaciones que venían de las legislaturas pasadas, pero evidentemente la presión se ha hecho mucho más fuerte, ¿no? Y al menos cuatro de estas acusaciones constitucionales contra Chavarri están en trámite. No sabemos qué cosa es del señor, ¿no? Se supone que está en el país, entiendo yo que tiene un impedimento de salida. Ojalá que no se haya fugado por las fronteras. El ministro del Interior debe estar trabajando en eso. En fin, increíble, pero cosas de ese nivel hemos visto. ¿Cómo va a proceder el Congreso en adelante con la situación del señor Chavarri, que todavía, recordemos, es fin de su pleno? Bueno, tiene que seguir el procedimiento. Y le competen todos los antejuicios del caso, ¿no? Sí, bueno, seguir el procedimiento. Hay plazos que hay que cumplirse, entonces va a requerirse por lo menos 50 días, o 40 días en el mejor de los casos, pero va a tomarse un tiempo que el asunto llegue al pleno y sacarlo al señor Chavarri, pero también el señor Regura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debía ver los casos de los otros fiscales, porque son miembros de la Junta de Fiscales. Usted se refiere a Tomás Galvez y... Y al otro señor Rodríguez, entiendo. Rodríguez Montes. Esos dos fiscales también debían ver sus casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para, de alguna manera, sacar a esas personas que tienen acusaciones muy graves y que hay fundamento como para tomar una decisión de destitución. Entonces, ¿eso se tiene que ser rápido? Sí, pero va a tardar unos días, conforme a los procedimientos y normas procesales que existen en el Parlamento. Está hablando usted de 50 días aproximadamente. Más o menos, yo digo, ¿no? Mira, hay receso en el mes de febrero, salvo que se amplíe nuevamente la legislatura, cuestión que no creo, ¿no es cierto? Porque se ha ampliado hasta enero. Tenemos que sacar las leyes que tienen que ver con justicia, hacerlas bien y poder ayudar un poco para recomponer el sistema en el Perú, ¿no? Que la población se pueda beneficiar con un cambio en la justicia. Y esto nos lleva al tema de la Junta Nacional por la Justicia, que se supone que para eso se amplió la legislatura. Se supone que esta Junta, pues lo que va a hacer, entre otras cosas, también podría resolver el caso de Chávar, y al menos en el sentido de ver si él sigue en el puesto o no. Pero hasta nombrarlos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hasta que se conforme la Comisión Especial. O sea, estamos en el ambiente en el cual el Congreso podría hacerlo antes. ¿Debería hacerlo antes? Yo creo que sí, debería hacerlo antes. Yo creo que la subcomisión tiene, y el Congreso está en condiciones de sacar algo más rápido de estos señores, que la Junta Nacional de Justicia y la Comisión Especial, que tienen que nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que se van a tomar un tiempo, porque las leyes todavía no están aprobadas. Nos han llamado para mañana a aprobarla en la Comisión de Justicia. Ojalá el jueves entre al Pleno y poder aprobar esta ley. El jueves podría aprobarse la ley de la Junta Nacional de Justicia. Podría ser, podría ser. Y de la Comisión Especial, que son dos temas muy importantes para que comience a recoponerse. La Comisión Especial encabezada por el Presidente de la República para el tema de la reforma del sistema de justicia. La Comisión Especial encabezada por el Defensor del Pueblo. Ah, no, para elegir a los miembros de la Junta. Exactamente. Es una comisión especial que tiene por objeto elegir los miembros de la Junta. ¿Y qué pasa con el resto de leyes? El resto de leyes va a pasar porque, bueno, tuvimos aquí el Defensor del Pueblo, otros especialistas que han señalado y han insistido que esta ley a la que me refiero, la ley que crea esta, se me escapa el nombre, esta Comisión Especial encabezada por el Presidente de la República, en este caso, para el tema de reforma de justicia. Ah, bueno, esa todavía no va a salir. Esa es una comisión que te sugiere temas, ¿no? El señor Presidente de la República proponga estos temas. Es una comisión, digamos, un poco académica, de opinión, de sugerencias. Pero tenemos las dos leyes, que es la Comisión Especial que designa, como tú bien decías, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la Junta Nacional de Justicia que a su vez tiene que... Esa es la prioridad, entonces. ...a los jueces y fiscales. Esa es la prioridad. ¿Qué ocurre para ir finalizando, congresista Lescano, con las comisiones? El fujimorismo, bueno, sigue siendo mayoría o la primera minoría. Era una mayoría ficticia. Pero esas comisiones tienen que cambiar ahora o tienen que esperar hasta junio. No, yo creo que se tienen que cambiar ahora, porque hay nuevos grupos parlamentarios y está en manos de la Junta de Portavoces poder recomponer cada una de las comisiones. No te olvides que el fujimorismo, cuando alguien renuncia de su comisión, o perdón, de su bancada, inmediatamente lo sacan de las comisiones o cambian al presidente que estaba dirigiendo alguna comisión y se sale del fujimorismo, inmediatamente lo van. No habría por qué mantener una situación que refleja ya no el reparto de poder actual del Congreso. Pero se puede hacer ahora para que las cosas caminen mucho mejor. ¿Y cómo tramitar ese ahora? Bueno, la Junta de Portavoces, ¿no? El presidente tiene que convocar a la Junta de Portavoces y tomar una decisión. Más aún, si han perdido congresistas, tienen ahora 56. Eso tiene que recomponerse de todas maneras. De todas maneras que pensamos que ese trabajo se tiene que hacer. Y se tiene que hacer ahora porque tenemos la legislatura hasta julio. Y no va a trabajar el Congreso durante todo ese tiempo con una mayoría ficticia que no responde a la verdadera composición que hay en el Congreso, ¿no? Que le da una mayoría abusiva al fujimorismo. ¿Vendrán entonces todavía días intensos en el Parlamento? Muy intensos. Este año se va a convertir en un año de mucha pelea democrática ahí en el Congreso y el año pasado has visto que ha sido tremendamente difícil. Y mira, con esto de Carhuanchi y todo, hay que estar peleando permanentemente. Hay que seguir haciéndolo y no bajar la guardia. ¿La ideología de género produce cáncer y sida? Yo no creo eso. Yo creo que me parece un despropósito eso. Yo no creo. El cáncer, bueno, alimentación, medio ambiente, contaminación. Y el sida falta de... La lógica se supone es que, bueno, la ideología de género produce, qué sé yo, promiscuidad. Y eso te llevaría eventualmente al cáncer o al sida. Pero bueno, en fin. Claro, la promiscuidad, ¿no? La falta de, digamos, de manejo adecuado de tu actividad. Pero la ideología de género no tiene que producir promiscuidad tampoco. Hay debates, hay debates, ¿no? Que puede discreparse, pero eso no necesariamente es la causa fundamental de determinadas enfermedades. A veces cuesta entender algunos proyectos de ley. Gracias, congresista. Y algo último, Henry, que quisiera. La situación de la jubilación anticipada que observó el gobierno. Hoy día hemos insistido en la comisión de trabajo para no perjudicar a toda la población de millones de afiliados de las FPs que están sin trabajo. Pero ya está en la situación de aprobarse por insistencia. Por insistencia. Hoy día se ha aprobado casi por unanimidad. Ahora había un voto de abstención de un independiente, de un congresista independiente. Los otros han votado a favor de... ¿Esto a nivel de comisión? A nivel de comisión. Falta aprobarse en el pleno para ampliar la jubilación anticipada de las AFPs hasta el año 2021. ¿Y esto puede entrar este jueves? Debería entrar. Yo creo que se debía exonerar porque es un asunto que es de interés público. Un tema del cual podremos hablar también más adelante. Gracias, congresista. Lescando, por acompañarnos vamos a ir a una pausa y regresamos con... Estamos viendo todo lo que está pasando en San Juan del Urigancho, pero miren también los retrasos que todavía tiene la reconstrucción en el norte. Vamos a hablar con el jefe de esta entidad, Edgar Quispe. No se muevan.